Tu me vas a querer Siempre Tu no vas a saber Yo tendré que inventar Una noche vivir La siguiente matar Siempre Siempre Hoy llorando por ti Y mañana volar Por tu cuerpo subir Para luego bajar Siempre Siempre Y esto es una obsesión Una calamidad Quien ha visto un amor Que se tiene y se va Siempre Siempre Gracias Herida de amor Desde que yo te vi Perdí la cabeza Se fue tras de ti Y más que una hoguera Ha sido un volcán Que encendió deseos Que llamas en ti Y herida de amor En una nube estoy Que sigue tus pasos Y hasta tapa el sol Para ser tu sombra Y no dejarte más Y ni te das cuenta Que me encuentro aquí Herida de amor Y llena de dolor Pensando en ti siempre ¿Con quién estarás? Y sé que mi mente Se empezó a romper De tanto soñar Si te voy a tener Herida de amor Contigo estoy en ti Herida de amor Que has hecho de mí Herida de amor Y llena de dolor Y llena de dolor Pensando en ti siempre ¿Con quién estarás? Y sé que mi mente Se empezó a romper De tanto soñar Si te voy a tener Herida de amor Contigo estoy en ti Herida de amor Que has hecho de mí Hoy tu mirada Está triste y vacía Y hasta los besos Se nos van Nuestro crimen Nuestro crimen fue Querernos tanto Que se nos quedó Pequeño el corazón Tú que me trazaste Línea a línea Me enseñaste El laberinto De tu piel Sin querer Te escapas De mis brazos Y algo se pierde Entre los dos Si faltas tú Le doy la espalda Esta aventura de vivir Que se está llevando Lo mejor de mí Si faltas tú Soy el poema Que nunca llegué a escribir Un corazón sin cuerda Para resistir Si faltas tú 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 Gracias Gracias.